¿Vos tenés TOC? Tengo, sí, acá conté uno, acá conté que Gustavo Insúa se acuerda. Pero el público se renueva. Siempre de los platos. ¿Así es con los platos? Sí, 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 está insoportable. ¿Qué es con los platos? Es insoportable. Pero que me cuente. Los lavo en orden. ¿Cómo en orden? En orden los platos, los cubiertos, los vasos. ¿Cómo se lavan los platos en orden? ¿De menor a mayor? Claro, de mayor a menor, al revés. Claro. Primero los grandes, después los más chicos. Después los cubiertos y después los vasos. Los chicos en el otro borde. ¿Pero eso es un TOC o una manía? No, es una manía. Un TOC es como algo más. Es trastorno obsesivo compulsivo que es de lo que habla la obra. La obra es una comedia, es para que se entienda, ¿no? Muchas personas sufren de un trastorno obsesivo compulsivo. Se tratan esas cosas, se cuidan, se apoyan, se acompañan también. Esto es una comedia, es para ir a reírse. Pero hay dos gente, mis compañeros me contaban que hay dos gente que tienen TOC. Que tienen TOC. Que se notan en la platea. ¿Ah, sí? Sí, como el de Tourette, por ejemplo. Claro. El de putear y decir malas palabras. Pero hay varios TOC. Hay un TOC, por ejemplo, un cuñado mío, por ejemplo, cuando se va de un lugar tiene que tocar cosas. Hay cosas que las tiene que tocar en la casa. Tiene que tocar determinadas cosas antes de salir. Sí, sí, antes de irse. Si no, vuelve. Viste, bueno, eso pasa con la llave también a Rosina. No, Rosina no tiene. A Rosina le pasa con la llave. Con la llave. Te vuelve. Va y vuelve. Sí. Ya ha sacado fotos. Ya ha sacado fotos a la puerta al fondo. Pero es como dice Luciana, una cosa son manías, otra cosa son TOC. Seguro, seguro. Pero se confunde también, pero te hace reír mucho la obra. Es que es repetitivo y porque, bueno, tienen algo en común, ¿no? La obra es de una comicidad. La última función es este viernes. Es un relojito. La última función es este viernes, primero de octubre, en el Teatro Movie. Hicimos tres funciones en el Teatro Movie, a Sara casi llena, así que la verdad que estamos recontentos. Volvimos, se volvió a hacer la obra. Es la novena temporada de TOC TOC. En Argentina es la décima. La dirección de Nacho Cardoso, la producción de Imam Producciones, a Georgina y a Alejandra Meslovich. Mandarles un beso. Y los actores que son Bananita González, Alejandro Camino. Pará, ¿Alejandro y Bananita son los únicos que están desde el principio o hay más? No, hay cuatro desde el principio. Ah, mirá. Cinco del principio. Bananita, Alejandro. Sí. Elena. Elena Brancati, Virginia Ramos, Darío Sellanes. Ellos cinco están desde las novenas temporadas. Las que fueron cambiando fueron Lili, el personaje de Lili y la secretaria. Que es Alex Caso, Lili y yo soy la secretaria. Exactamente. Ahí trabaja mi suegra. ¿Cómo tu suegra? Elena Brancati. Hizo de suegra tuya una obra, Luis. Hizo de suegra tuya una obra. Yo estaba casado con Adriana de la Silva. Nunca te casaste con Adriana. Y Elena Brancati era la madre. Claro, yo te fui a ver. En la obra. Yo te fui a ver. Teníamos dos hijos. Era ficción, Luis. Era ficción, Luis. Yo quiero decir que fui a ver a mi amiga Eunice el viernes y me descontillé de la risa. Ampliamente recomendable. Queda un viernes solo. No se la pierdan. Saquen ya la entrada. Es una obra que sufre el ojito. Porque hay que verla. Y si quieren divertirse, ir a reírse, es el lugar. Viernes, 21 horas. Che, te quiero preguntar una cosa porque me supe. ¿Vos grabaste escenas con Juan de Artés? Sí. ¿En dónde? En Dulce Amor. Ah, en Dulce Amor, seguro. En Dulce Amor. Ah, mirá, ahí está Juan. ¿Y cómo fue tu experiencia con este hombre que está acusado de algo terrible? Yo sé de una diseñadora de modas en la comedia, en la serie. Pero hice poquitos capítulos, re poquitos. Bueno, invitaban a muchos actores. Hubieron otros actores uruguayos que tuvieron en Dulce Amor también. Sí, me acuerdo que Álvaro Armando Uwón estuvo también. También, sí, sí. Y no sé si alguien más, pero la comedia era un éxito total. Sí, claro. ¿Te enteraste de lo que pasó con Fardín? Sí, me sorprendió mucho. ¿Te sorprendió? Mucho, sí, sí. Pero la verdad no tuve mucha conexión con los actores. O sea, viste que vas, cuando vas así, vas, grabás los capítulos y está, y es eso. Me pasó con otras, también otras ficciones en Argentina, cuando hacés participaciones chicas, no terminás de conocer a todo el elenco y no tenés como esa relación interna y personal, ¿no? ¿Te acosó algún colega alguna vez? No, no. ¿Compañero de trabajo? No, no. No, compañero de trabajo no, no me pasó. ¿Te invitaron mucho a salir los compañeros de trabajo? Algunos. Algunos. ¿Sí? Pocos. Pocos. Poquitos. Bueno, me dejaba. Poquitos porque aprendí. Ah, bien. Bueno, está. ¿Qué aprendiste? Iba a decir, iba a decir, a golpe se aprende, pero me quedaba feo. No, porque no me golpeé. No. No, por suerte no me golpeé. No me di contra el dolor, no, no. Golpes, experiencia. Frené antes, frené antes. Ay, ¿de qué estarán hablando? ¿Viste? De lujo. No, no, no. No, no. Siempre nos dejan afuera. No, no, no. No, esto no. No, no, es como una comicidad que hay. Es siempre en una duda donde no la hay. No, no, no. No, no. Y lo nuestro es amistad pura. Con todo lo que te pasó. Mirá, a ver, yo quiero preguntártelo porque aparte como... Pero viste que hay esas conexiones a veces con los conductores. A mí me pasaba con Tinelli y pensaba en otra cosa. ¿Viste? Qué clarito. Vos lo hiciste conmigo, yo con vos. No, yo tampoco. Yo dije, no, Eunice, no, no. Ay, ¿cómo? Estás muy alta, Eunice. Atrás, atrás, fuera. Y nunca trabajé contigo, así que... Tienes razón. Por eso no pasó nada. Eunice, no, lo que te quiero preguntar es que nunca te lo pregunté, por las dudas que Luciana piense que hay algo osculto. Atrás, o algo que queremos... No, pero después de todos estos años y después de todo lo que viviste con personas, encuentros, desencuentros, ¿hay algo que en estos últimos tiempos, por ejemplo, que son otros tiempos, ¿hubo algún encuentro o hubo algo que te haya llevado al pasado de alguna manera, me explico, por esas cosas de la vida quizás te encontraste con gente que en otro momento estaba muy involucrada contigo, de una forma u otra, y te ha hecho volver a ese pasado, ¿te has encontrado con gente que te marcó en el pasado? No, personalmente así de vista no, pero sí, no, me pasó en mi cabeza en realidad, ver las cosas de otra forma, analizarlas de otra forma y saber cómo separar las cosas para yo estar, como todos decimos, más sana, ¿no? Sanaste, entonces. Sanar, sí. Pero vos, lo hiciste vos. Yo misma, sí, yo misma. No, no tuve ese encuentro. A veces me pasa de que con ciertas relaciones que pasan, ¿no? A veces de amistad o de pareja o de lo que sea, cuando uno no tiene ese encuentro, lo tiene que hacer solo, ¿no? O cuando no lo busca ese encuentro o ese sanar conjuntamente, la vida te lleva a hacerlo solo, si no, quedás ahí, estancado. Antes de eso que vos hiciste sola. Y me pasó, me ha pasado con cosas. Creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Que a veces uno queda como estancado. Por supuesto. En relaciones. Y es una mochila que hay que sacársela de encima. Sí, en trabajos, en pila de cosas. Pero antes de eso, de haber sanado sola, ¿hubo algún intento de alguna parte para sanar con una charla o con algo, ¿no? No, no. Ni de parte tuya ni de parte de nadie. No. Lo que sí ahora siento, hablo más las cosas. Las digo en el momento. Las intento decir en el momento o decírmelas yo misma en el momento. Porque cuando uno se los guarda es lo peor que puede hacer, lo peor, lo peor, lo peor. Y te queda haciendo ruido, ¿no? Total. Te queda, pero para toda la vida te queda haciendo ruido. Aunque vos te has separado de esa situación y hayas querido arrancar para otro lado, eso te sigue haciendo ruido. Te sigue molestando. Te ha ayudado mucho a estar al lado de papá. Ah, de mi padre nos unió. Te acercó mucho la pandemia tu mamá. Yo siempre fui muy unida a mi familia y a mis padres, sobre todo. Hay una unión muy, y mis hermanos, muy cercana y muy, este, de un amor único, ¿no? Y esta pandemia, claro, me hizo convivir también con ellos un poco más. Y eso te da amor. Y tener amor en la vida es lo mejor que podemos tener. Lo feliz que debe estar tu papá que hayas estado más cerca de él. Me imagino. Sí, después la separación fue terrible cuando me iba. Después de esos tres, cuatro meses me voy. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas vos? ¿A dónde vas? Seguro. ¿A dónde vas a ir? ¿A mi apartamento? A ver cómo tengo... Si está todo. Si no me robaron. ¿Qué pasa con la generación aquella que vos, generación maravillosa de modelos, conductoras, actrices que estaban juntas? ¿No? Que no son generacionales. Sí. Andrea Yepard. Andrea Yepard, Margaret Shea Monat, Analia Arigón, Claudia Galván, Catherine Miklasewicz. Victoria. Victoria Zangaro. Miriam Paniagua. Miriam Paniagua. Bien, que me la vas nombrando. Impresionante. María Fernanda Navarro. Éramos una cantidad. ¿Te juntás con ellas alguna o no? Sí, las veo. Bueno, Miriam es muy amiga mía. Marianela Baladán está en Buenos Aires. ¿Aranía? ¿Mariana Baladán estaba en Dale con todo? ¿Te acordás? ¡Claro! Estaba, me acuerdo. Tenés razón. ¿Y se fue a dónde? Está en Buenos Aires. Se casó en Buenos Aires y con su hija y feliz. Me sigo manteniendo la relación con ellas y hay grupos que a veces uno se separa, pero por cuestiones de la vida que no las ves continuamente. Pero sí estoy con ellas. Las tengo, sé que las tengo. Si las busco, las tengo. Así que eso, fueron muchos años que trabajamos juntas. Fueron muchas experiencias. Vivimos toda nuestra vida. Muchas se casaron, tuvieron hijos. Durante toda esa carrera. Nunca una zancadilla de ninguna. Son todas macanudas, todo color de rosa, todo divino. Nunca ninguna, no te digo de estas que nombraste, pero alguna. No, no. Teníamos a alguien que hacía las zancadillas, pero no era nombrada. No, no éramos nosotras. No, pero no éramos nosotras que pagábamos para que sean. No, mentira. Éramos como 20 que trabajábamos juntas y hacíamos todos los desfiles. Era mucho, hubo, en esa época había mucho trabajo y a nivel de todo el día, de mañana, de mañana teníamos los canales. Cada día de la semana teníamos un canal diferente donde mostrábamos moda. ¿Eh? Mis amigos. Sí, Natalia y yo fue más joven. Es verdad, se hacían desfiles en los estudios. Después las casas de té. Un día voy a contar los ensayos de estas tres. Comiendo. Sí, comían y comían. Comíamos a mansalva. Teníamos las tardes de té, los restaurantes, la presentación de las colecciones. Había muchos modistas también que presentaban su colección. ¿Se acuerdan de la primavera, verano? Sí, claro. Era una generación de mujeres tan altas además, ¿no? Como que dejó de pasar eso. No sé cómo fue que eran todas tan altas. Sí, sí, es verdad, éramos muy altas, muy gigantes. Con los peluqueros también, con los coafer, trabajábamos mucho con los maquilladores. Había toda una empresa que duró mucho tiempo. Sí. Pero a nivel mundial existía eso también. Yo creo que ahora a nivel mundial también cambió. Cambió todo lo de las redes, la tecnología, todas esas cosas cambiaron. Los coaferes. Cambió la forma de mostrar la moda también. Claro. Esto de los coaferes que decís dejó de existir 100%, ¿no? ¿Presentar peinados en una pasarela ahora? Nunca más. El Centro Patronal de Peinadores y Intercoafer. Más todos los otros. Era una cantidad impresionante. Antes yo me acuerdo que había peinadores que peinaban ahí, ¿no? Claro. Hacían peinados y los cortaban ahí también. Sí, había concursos también, había shows todo el tiempo. ¿Y cuando vos, por ejemplo... Yo viajé a París una vez por Tremision. ¿A modelar? Primero fui a trabajar a París un año, pero después volví varias veces y una de las veces fue con Intercoafer también que fuimos a presentar y a un concurso de Tremision también. Y cuando vos pertenecías a este grupete de mujeres tan altas, divinas, bellas, que desfilaban juntas, y un día a vos se te abre otra puerta... ¿Esa sos vos? Sí. No, mi primer desnudo. No. ¡Ay, Eunice! ¡Sacá la foto esa! Pero está descuidado. ¡Sacá la foto! ¡Hacía el desnudo cuidadísimo! Hacía pocas juntas ahí. Cuando vos se te abre la puerta, otra puerta, la puerta de los medios, la televisión, ¿no? Y después el teatro. ¿Qué pasó? ¿Fue difícil? ¿Fue complicado? Porque, viste, yo qué sé, puede pasar... ¿Por qué? Te voy a poner un ejemplo. Puede pasar con gente de carnaval, puede pasar con gente que se dedique de repente a otro rubro, y entran a la televisión y... ¡Uh, este! Este que viene de... Sí, claro. De los tablados. ¿Te pasó algo? Mirá, yo... El primer programa que hice fue... En el Canal 5 estaba Puglia, y después Mundo Moda, que lo hacía con Katherine, y era de... De Verónica, era un programa de moda. Pero eso fue muy corto, y fue en el 2003. Pero yo, a esa altura, 2002, 2003, ya había empezado a conducir lanzamientos y festivales de premios. Sí, entrega de premios y eso. Y eso me empezó como... Se ve que como mostrar un poco como conductora, y ahí viene en el 2005, yo voy a una nota, y en realidad me estaban haciendo como una especie de casting... Ah, mirá. ...para entrar en el canal. En el Canal 12. En el Canal 12, en Bien Despiertos. Así fue. Mirá, yo no sabía eso. Ya había hecho tele. Te invitaban a hacerte una nota para ver... Te hicieron un casting al aire. Sí, fue como una especie... A varias nos hicieron, y ahí entré, y bueno, estuve 11 años, 10 años en el 12, trabajando. Pero nunca dejé de hacer los eventos y conducir. Y eso me empezó como a abrir otras puertas, empecé a estudiar relaciones públicas, organizaba eventos también, organizaba desfiles, es como que me empecé como a abrir un poco el espectro y empecé a estudiar teatro también. O sea que... Y ahí después, mucho después viene el teatro. O sea, como que todo se fue uniendo. Yo agradezco en realidad, pero cada carrera me ayudó a la otra. ¿A usted le pasa también? Sí, claro. ¿Vos sabés que debes ser una de las pocas personas que hace mucho tiempo que no están en la pantalla y sin embargo tienen el mismo auge y el mismo reconocimiento como si lo estuvieras? Eso te... No sé si te pasa, pero es así, es tal cual lo que te digo. Sí, porque todos los que estamos en la televisión también a veces pensamos, me voy de acá y... A los seis meses me olvidan. Y me muero, claro. ¿Segura? No, es... Desapareces. Pensás un poco, desapareces, y las redes también se apoyan en todo sentido, más el trabajo que uno hace y todo. Hay como todo un enredado en realidad. Pero yo agradezco, sí, porque el público todavía me sigue asociando. ¿Y por qué te quiere la gente? ¿Vos sabés por qué te quiere la gente? ¿Por qué me quiere? Sí. ¿Me quieren mucho? ¿Cómo no? ¿Por qué? ¿Vos sabés por qué? No. Yo intento ser yo. ¿Y capaz que por eso? Sí. Sí. Ni siquiera lo intento. No sé hacerlo de otra forma. La televisión tampoco. Nunca pude hacerlo de otra forma. Era como era yo. Y en los trabajos también, en las conducciones, cuando hago una conducción arriba de un escenario, o una charla, por ejemplo, lo podés preparar como un conferencista, lo podés preparar como un tallerista, o alguien que da un seminario. Pero en realidad, siempre le busco el ser yo. O sea, que me conozcan a mí primero, para poder saber de lo que estoy hablando. Y para que sea un poco más creíble también. Yo creo que es la única forma en que nosotros podemos ser creíbles. Siendo uno. En este mundo, sí. ¿Eunice quedan entradas para este viernes? Ojalá no queden. Ojalá no queden. Bueno, si vos querés ir a ver TocToc, que es su última función este viernes en el movie, tenés que averiguar. Llama al movie o entra a la página. Sí. Porque hasta podés conseguir las entradas en la página. ¿No? Directamente comprar. Sí, 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 también, claro. O en boletería del teatro, sí. Muy bien. ¿Es este viernes? Es este viernes, primero de octubre, 21 horas, en el teatro movie, con el encaso TocToc. Hoy justo hice una nota con Diego Pérez para una radio en Argentina. Y en Argentina pensamos que no volvía a TocToc. Y volvió. Y es la décima temporada y él está actuando también. Mirá vos. Mirá vos. TocToc, sí, Diego Pérez. Pero no era. Él no era del elenco y lo llamaron para el elenco. Traten de hacer una temporada más si lo igualan. Porque estamos como en las Copa América. ¿Viste? Estamos como ahí luchando, es verdad. Pero primero le tengo que agradecer a Maru de Olivo, a María Laura de Olivo que me prestó estas camisas espectacular. Ella tiene una marca que la pueden encontrar en Instagram que es arroba Maru de Olivo. Y lo lindo que tiene que es lo que busca una mujer. Los diferentes colores. Cuando uno encuentra una camisa, una blusa, una solera que le quede bien, a veces no encontrás el color que te gusta o que te quede bien a tu piel. Ella tiene más de 20 colores en camisas, blusas, soleras. O sea que divina la pueden encontrar en Instagram. Maru de Olivo. Muy bien. Y agradecer a Urban Cat que me peinó y todo el equipo son unos cras. Muchas gracias. ¿Y puedo decir algo más? Antes de irme, se viene gente de mierda en el Teatro del Ticlado. No la dejes entrar. ¿Es una obra nueva en el Teatro del Ticlado? Es una obra escrita por José María Novo. Es un musical y se estrena el sábado 9 de octubre en el Teatro del Ticlado. Ahí estaremos. ¿No sabes lo que es? Cantantes, bailarines, actores, es impresionante. Habla sobre Uruguay, sobre los uruguayos. Así que no se la pierdan. Después vamos a venir a contar un poco más. Por supuesto que sí. Gracias. Y el sábado estoy en Las Brujas. Una charla para mujeres, un té para mujeres. Me había encontrado con muchas mujeres en Las Brujas, así que le mando un beso a Baymari que lo está organizando. Gracias, mi amor. Gracias. Gracias por venir. Gracias, y le aplauso bien para la reunión. Es unir profunda la nota. Muy profunda la nota. La engañamos. Gracias.